Bueno, pues señoras y señores, siguen pasando cosas muy graves en las calles de este país llamado España. En este caso, le ha tocado el turno a Madrid, donde esta madrugada ha habido un asesinato de un joven. Y la verdad que es una situación que ya la estamos viendo como casi normal, ¿no? Vemos noticias de puñaladas, de robos con violencia, asesinatos, el pan de cada día, ¿no? Y la verdad es duro acostumbrarse a esta situación, ¿eh? Es duro, ¿eh? Y encima tú ves la televisión, ves las noticias, y estas noticias como que hablan aquí un par de segundos, te leen el titular, y a otra cosa mariposa, ¿eh? Luego para polémicas inventadas, banales, sin sentido, como el piquito de Rubiales, están semanas y semanas todo el mundo hablando de ello, en todas las noticias, en todas las televisiones, hasta los políticos se meten en el jardín, ¿eh? Y de las situaciones importantes que atañen a gente de a pie, a gente del pueblo, no interesa absolutamente nada que nos estén matando, ¿vale? No importa una mierda. Pero bueno, esto es lo que hay. Os leo el titular de la noticia, que dice tal que así. Muere un joven desangrado tras ser atacado con una botella de vidrio rota en San Blas. La Policía Nacional ha detenido a una persona por la muerte de un joven de 26 años que ha tenido lugar esta madrugada en el distrito madrileño de San Blas, quien ha sufrido un desangramiento en una axila, causado al parecer por un ataque con una botella de vidrio rota. La agresión ha tenido lugar sobre las 5 horas de la madrugada de este martes, o de la mañana, ya sería, ¿no? De este martes en un soportal ubicado en la esquina de las calles de Francisco Íñiguez, Almech y Herencia, ha informado Emergencias Madrid. Según las primeras pesquisas, un grupo de personas ha comenzado una discusión cuyo origen se desconoce. Ya estamos. Como que cuyo origen se desconoce. Cuyo origen no tenéis los cojones a comentar. Por orden expresa de ya sabemos quién, ¿eh? Porque el gobierno le ha dicho a los periodistas, a los medios de comunicación, sobre todo los que tiene a sueldo, que si es extranjero no diga nada de la nacionalidad. Ahora, si es español, minuto 0,01 ya señaladito. Lo tenemos todos claro. Entonces tenemos que esperar a algunos otros medios que no están subvencionados para conocer la nacionalidad. Si no, se la callan. Bueno, aquí dicen origen desconocido, ¿vale? Que ha desembocado en una pelea, han señalado fuentes policiales. El joven que iba acompañado de dos amigos ha sido agredido aparentemente con una botella de cristal y ha sufrido una herida en la axila que posiblemente le ha afectado a la arteria brachial. Tras recibir el apuñalamiento, ha entrado en parada cardiorrespiratoria y ha sufrido un sangrado masivo. Los primeros en llegar han sido varios agentes de la Policía Nacional quienes le han practicado un torniquete y varias maniobras de reanimación que posteriormente han continuado en los sanitarios del SAMUR Protección Civil. A pesar de los esfuerzos, no han conseguido revertir la parada y tan solo han podido confirmar su fallecimiento. La Policía ha detenido a una persona en lugar de los hechos por supuesta implicación en la muerte del joven, según las fuentes policiales. Un psicólogo del servicio de emergencias ha asistido a los dos amigos de la víctima y ha comunicado la noticia a sus familiares. La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que se han producido los hechos y si hay más personas implicadas. Personas desconocidas también, de origen desconocido, todo desconocido. Me hace gracia esta protección que hay hacia asesinos y hacia delincuentes. Las víctimas desprotegidas en el otro mundo ya y los asesinos aquí todos protegidos. Que no se conozca ni la cara, ni el origen, ni nada. La madre que me parió. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo la madre que me parió? Bueno, señoras y señores, me he tomado la molestia de buscar más medios de comunicación para ver si había algún tipo de información del origen del asesino. Y he encontrado información. Menos mal que otros no tapan estas putas mierdas. ¿Vale? Repito, si estás subvencionado, tapadito. Si no te subvencionan, lo cuentan. Dice el titular de la gaceta.es La policía detiene a un tunecino por el asesinato de un joven de 26 años en San Blas. Por lo tanto, ya sabemos que es tunecino. ¿Vale? En el otro decían que el origen era desconocido. ¿Vale? Desconocido, ¿eh? Mis cojones desconocido. Lo que pasa es que no te interesa darlo a la luz. Que son cosas diferentes. Qué casualidad. Qué casualidad que era tunecino, que era inmigrante. Al final, por mucho que lo quieras ocultar, las cosas se terminan sabiendo, ¿vale? Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza de gobierno tenemos. Cómo tapa a los delincuentes. Cómo los protege. Dios, me da una rabia que me muero, ¿eh? En fin, os voy a dejar el vídeo de Emergencias Madrid y, lo dicho, una vez más hay que preguntarse ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta puñetera mierda? Nos vemos. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video